Música No Pero miren esto Se supone que esto debería estar con más calidad que los videos usuales Espero, si todo sale bien Ay no, este es el bicho Que me dijeron que tenía que mirar a los ojos Que lindos ojos Que mierda que se pasa Aléjate de mi No seas puta Que lindos ojos tienes Debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas Que bonitas, imaginas Ya, si Parece que el amigo aquí no es muy Amigable No es muy friendly Ok, se fue Vamos a poder hacer nuestras cosas tranquilos Está ahí arriba del hombre ¿Por dónde? No es por aquí Abrete el sésamo AHHHHH El chino me anima a asusté Jajaja Esto va a ser terrible Estoy tenso Ya no te veo Ya no te veo Ahora si te veo Esta va a ser una de las peores experiencias que voy a tener Y que voy a gastar Nooo pero si Amigo no es muy amigable Nooo Conchelo Mario Nooo Nooo Dejame tranquilo Ay dios mio No me gustan estos bichos Ya tranquilo, tranquilo Tranqui No puedo pasar si estas ahí en la puerta amigo Ay No me gustan estos bichos Que van Yo solo queria ser tu amigo Nooo Tranquilo Tranquilo Nooo por donde No me hagas esto, por favor Ya, tranqui Tranqui, no Ya, 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 tranquilo Ya si no se trata la gente Este no me enseñó tu mamá que eso era de maleducación No era de niño fiel Estoy tenso, estoy sudando Aparte del puto calor que hace Se fue Este parece un lugar seguro para Recargar un poco la linterna Voy a gastar muchos pilares aquí Ni siquiera puedo estar con la máscara Tengo que estar con la máscara Si no me empiezo a intoxicar Así que No, no quería con esto No ¿Cuál es la idea? No, me va a meter allá adentro Ok, me queda claro que Tener cuidado ahí Ok, amigo, ahora yo te persigo No, te desvuelta, por favor ¿What? Por aquí no es Estoy tenso El bicho de mierda desapareció Ya te dije que tranquilo 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 Ven Ya Córtalo Estoy mirando al ojo ¿Es que jueguen así? Ya Amigo, el problema es que no No necesito que te quedes ahí Hijo de puta Quedate tranquilo Ay Ya Tranquilo Esa no es manera de Déjame Tranquilo No Estoy muerto Pero Qué bicho de mierda Voy a estar aquí un buen rato Voy a tratar de correr directamente Ya Aléjate Aléjate ¿Qué pasa? Te quemaste No Mierda Sueltame 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 Eso no es de niños bien Eso no es de niños bien Ya te dije Estoy muerto, estoy muerto, adiós Díganle a mi mamá que la quise Díganle a mi mamá que la quise Ay, Dios mío No se puede, no se puede Ya, tranquilo Ya, tengo que ir por ahí Ya, te estoy mirando Te estoy mirando Ya, tranquilo Tranquilo Aquí nadie quiere hacerte daño Ya, tranqui Tranqui, te dije Eso no se hace Eso no se hace Eso no se hace ¿What? ¿Me morí? ¿No? No No Mucha mierda voladora Oh Oh, qué bonito Rompela Eso no salió muy bien para ninguno de los dos Ok, las balas no las pueden matar Pero si caen en un segundo piso en un ascensor Si, ok No, no Por favor Mira lo que le pasa a tu amigo Córtala Si me gusta Alineadito Alineadito Ya, quieto No te tengo miedo Solo me está haciendo el rudo Solo me está haciendo el rudo Tranquilo No voy a lootear Mierda Ay, por fin El archivo subterráneo era un lugar terrífico Y no tenía idea ni de qué buscaba Ni de dónde encontrarlo Pero me resistía a pensar que todo lo que había hecho Iba a ser en vano Ok Por lo menos vamos avanzando Es necesario que tenga una máscara No Ok Vamos Apagar La linterna Por precaución Ya está Bien ¿Qué hay una nota? Sí Archivo nota 1 ¿Qué son estos bibliotecarios? Les pusimos a esas criaturas ese gracioso nombre Porque eran demasiado horribles como para no tener nombre Solo una cosa segura No son simplemente bestias No tengo idea del material original A partir de la que la radiación modeló estas dominaciones Pero sin duda son Demasiado inteligentes para ser animales mutados normales Se persigue inteligencia y sus ojos Y no sabremos qué es lo que ven ellos en los nuestros Pero si no corres, no luchas Y te quedas mirando fijamente a uno de ellos Algo ocurre Y conserva la vida Aunque cualquiera de ellos pueda aplastar un soldado experto Y bien armado como si fuera un bicho Podría ser que cuando miran a los ojos de un humano Recuerdan que aunque sea vagamente Ellos también fueron humanos Son unas putas bestias No, vidrios Vamos a tratar de What? Ay no No, escucho morir No, antes ¿Qué pasó? ¿Qué hay por aquí? Ahí Ahí cae el agua No importa Radiación Sí, era radiación Vamos a No No Corre Corre Corre, por favor Estoy tenso Estoy muy tenso Mierda No es bueno Para mi corazón Ay Ya, tranquilo Ay no No, por favor No, por favor No, por favor No 300 balitas militares Estamos tranquilos El tipo de ahí abajo Se sigue moviendo Lo cual no me gusta Abrión Sal No 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 me gustan los tipos Lo que sea La primera y última vez Que me encuentro con uno Por aquí hay luz 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 Tengo que bajar Luz 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 ¿Tenía que tirarnos Más abajo? Solo lo hice Por estúpido Mierda Esto no me No Me gusta Esto No Me gusta Imaginate que se me Se me escapó Una bala Aquí Prácticamente un suicidio Nos dijeron que si le disparábamos No los íbamos a matar Que pudieran matar a un soldado experimentado Y nosotros, si es que mal no recuerdo La última vez que grabé esto, es que estamos buscando Algo relacionado con La base de los misiles Que tampoco me acuerdo el nombre Pero estamos buscando algo relacionado a eso Tengo vagos recuerdos Por aquí Pero tienen como unidos Una llave Gracias Siempre recojo mucha Jain Nunca encuentro las putas cajas fuertes Esas llaves se utilizan para las cajas fuertes Y adentro siempre hay un buen loot Siempre hay bombas O ese clase de cosas Aquí tiene Ahí no Ya entremos rápido No quiero lootear ni nada Excelente Aquí es donde teníamos que llegar Desde un principio No No Ok Arteon Arteon busca solo No tengo para que hacerlo yo Amigo Arteon No es necesario que los tires al piso No Pero ni siquiera los está leyendo Como sabes que Cuáles son y cuáles no Me encanta Me encanta como Arteon no se si habiliza D6 Esto es Esto es Creo Ay Ahora va a salir de ahí Va a haber un bibliotecario ¿Qué? No entendí Cuando encontré los documentos de D6 Miller aún no había regresado Sin su ayuda No sabía si saldría vivo de la biblioteca Pero todo debería de ello Pero todo debería de ello Ok Miller al parecer nos dejó botado Chico que ya va a volver Y no ha vuelto todavía Así que como acción vamos a tener Que arreglarnos las solos Pero R6 está afuera Que estás hablando Que clase de mierda Estás hablando Si? No Mira los alumnos Ahí llegó a mi Dios Super efectivo Super efectivo Te llevo donde sea por 50 balas Lo has conseguido Arteon Para serte sincero tenía mis dudas ¿Has encontrado algo? Venga Coged las cosas ¿A dónde vamos? Para iglesia Arteon ¿Te suena de algo el nombre de Khan? ¿Khan? Nos ha ayudado a encontrarte Aún no sé cómo lo ha hecho Khan el El tipo este Que se quedó a pelear en la otra estación ¿Os apetece un poco de música? Sí Donde tuvimos que dinamitar unos túneles Más información ¿Estás en la otra estación? No es como un trabajo en este chat con él Sí Parece que hubiéramos tenido la ayuda de Khamer Es el primer campamento en el exterior Y de momento el único La base exterior de Sparta Ok, ya estamos a salvo aquí Ok, estos son Son puros soldadillos Nota 2 ¿Por qué una iglesia? ¿Será por sus sólidos muros o porque los soldados de Miller creen que ahí están más protegidos que en ninguna otra parte? Es extraño que incluso aquellos que se mantienen firmes mirada cara a cara a la muerte y sin lugar a dudas está acostumbrado a ella Busque protección en los cielos, los comandos no hablan de ello, pero vi que muchos llevaban cruces bajo la ropa Oír a alguien decir que el mundo que había cambiado de arriba a abajo tras el apocalipsis Y que ahora el infierno estaba bajo el cielo y la gente debía refugiarse donde antes estaba el infierno Por eso se supone que no hay mejor refugio que la superficie de una iglesia antigua Yo no sé nada sobre esto, pero Estos iconos y Y frescos que adornan las paredes de la iglesia con cierta calma incluso en mí Es como si los pecadores que se habían destruido en el mundo creado por dioses aún tengan la posibilidad de redención No hay una tienda por aquí Pregunto yo No puedo pasar para atrás Uh Hola ¿Te pusieron a cortar leña? Me parece bien ¿Qué tienes para mí, amigo? Vamos a ver si podemos personalizar esto Mira, reflex Está en una situación ¿Podemos reemplazarla con otra? ¿Está el revólver? No No Uh Uh Elección de arma Helvroid El cañón de riel dispara a una velocidad pero carga El condensador lleva el tiempo y finge menos daño Sí Está a media carga Esta creo que es de bombeo Y esta Esta ametralladora pesada de Perdigones es mortal a distancias cortas pero devora la munición y no admite el uso de silenciadores Esta la vamos a reemplazar por esta No Esto que es batería aumenta la manera importante resuelva en el cañón de torre Permite un disparo durante más tiempo sin tener que cargar O El arma acumula carga más rápidamente y lo proporciona No sé si hay un velador No Quiero esto Y esto Mira, el láser no me interesa No, quiero utilizarlo así No quiero comprarme la metralleta Esa No Tengo una duda Esa metralleta usa balas de metralleta obviamente ¿Por qué tan son balas de mía? Mira que hay de todo cuchillos La reemplazaría A ver, a ver si mi duda son ciertas Bueno, ya la cambié Así que no importa Personalizar Uuuu Reduce el retroceso que tenemos Esto Lo deseo Es tensa Disparo competente automático y mayor cadencia Voy a gastar todo el dinero Personalizar Ok Vámonos Me gustó mucho la... Oh, Can Hola Can Hola 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 Te dije que nos volveríamos a ver Los comandos se han hecho una buena base He oído que en polis no te ayudaron ¿Qué vas a hacer ahora? Sigues callado Te estás convirtiendo en un comando Sopesa con cuidado el camino que elijas, Artyom Y ten presente cómo puede terminar Recogerás lo que siempre es, Artyom La fuerza lleva la fuerza La guerra engendra guerra Y la muerte solo trae más muerte Para romper ese círculo vicioso No podrás actuar sin pensar Ni vacilar Bueno, Artyom Ya llevo demasiado tiempo aquí de charla Es hora de irme Adiós No, wow ¿Qué vamos a leer? Iglesia nota uno Can Le debo todo a él Si no fuera por él Me estaría pudriendo en ese túnel Nunca habría conseguido llegar a la biblioteca Si no fuera por Miller Nunca habría prestado atención en realidad No sé por qué clase de hombres Ni siquiera sé si es humano Si fue Hunter el que me envió a hacer este viaje Pero es Can el que me acompaña Es extraño Pero incluso lo subordinado de Miller Que no reconoce ninguna autoridad Mala que de su indomito coronel Prestan atención a este filósofo errante Y creen en él Tiene una especie de poder misterioso Sobre las armas humanas Ojalá le vuelva a encontrar con él Tengo demasiadas preguntas Y nadie más puede responder Keikan es un puto chaman ¿Qué me dices tú, amigo? ¿Qué me dices tú? Aquí no hay gran cosa de utilidad Todo es muy vago Aunque sí dice cómo llegar a D6 Ese será nuestro destino ¿Estás listo? Claro, amigo ¿Qué tal nos va? Ulman, ¿está todo preparado? ¿Vladimir? ¿Vladimir? ¿Es real? No Pues venga Preparaos Ok Lindo casco Yo te sigo Adiós, Khan Fue bueno Fue bueno haberte visto Trata de no jugar mucho Siempre caminas tan lento No Y la sombra Ah, ahora robemos No Adiós, chicos Oh, hola Aunque no son muy sociables aquí No puedo quemar esto Voy a tener los cuchillos Por si acaso que sea algún enfrentamiento No? Un túnel oscuro, el crujir de las ruedas y el olor a muerte Así comenzó nuestra marcha hacia D6 Pero ahora nuestro objetivo parecía estar más cerca Aquí vamos caminando a D6 Que es la base esa de los misiles Y estos quieren disparar misiles para erradicar a los oscuros Ya los no salen, lo cual me parece excelente Siempre que no hay una estación en el medio Ninguna ni mucha gente quedó sepultada en vida Se rumorea que sobrevivieron Pero que ya no pareció menos ¿Qué? ¿Qué te pasa al tío? Probablemente sean batallas Claro ¿Quién va a tragarse eso? Vladimir perdió a toda su familia en los túneles Y no recuerda nada de lo que ocurrió ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? Se me está bajando la presión Ok Otra alucinación, ¿no? Lo más raro es que esta alucinación es sin mal no acuerdo Cuando me dió una Mii, Bourbon también la sufrió al mismo tiempo Entonces no es una simple alucinación Eh Sigue el camino, mujer Sigue descaminando ¿What? Sigue descaminando Despierta, Artyom, despierta Sigue descaminando Artyom ¿What? Artyom ¡Artyom! Despierta, Artyom, despierta Genial, se está despertando Aparta esa luz, lo estás cejando Artyom, ¿estás bien? ¿Puedes ponerte en pie? ¿Qué ha sido eso, Artyom? Nada Aquí hay una excusa Genial, parad aquí Dios Este sitio me da escalofríos ¿Qué fue aquí? ¿Y por qué está en un estuche abierto? Ah La unidad de control está completamente destrozada Todos los cables están cortados Vlad, coge las herramientas, tenemos que abrir esta puerta Artyom, quédate aquí y cúbrenos, no queremos más sorpresas cuando lo haces ¿Que se tomó el entonces? Esto es un lanzallamas Si Trob timber, encuentra el plano del primer bloque Volve a llegar, primero conectaremos los cabalos, luego activaremos los infrastructuridores y se lallenca Sil remedio No, amigo... No, mi metralleta... Ese es como... ¡Arde! Parece que es bastante... Pero no quiero destarme de todo... Estamos quemando todo... Hace un quejo, ¿no? Eh... No... ¿Qué? ¿Qué pasa? Nooooo... No... Ok... Fue... Estúpido... Lo que debía haber hecho es desde un principio... Cargar mierda... Vamos a probar esto... ¡Uuuh! Es muy rápido... Pero vamos a probar... No... 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 ¿Cómo es el coño? No, amigo... Creo que estoy controlando... Tengo que controlarme... Coman bombas... Ese de ahí... Una anomalía... Una anomalía... No... No... Mi metralleta... Metralleta... Sí, la... La anomalía... Es hostil... Es hostil... Sí... Y todavía no sé... Lo que voy a pasar con mi... Submetralleta... No creo que el juego me maneje así... Vamos a cargar... Tengo balitas de esto... ¿Ahora sí? Voy a cambiar... Esto... Usa balas Oh, usa balas de escopil Estaba en lo correcto Estaba en lo correcto, no usaba balas de metrallito Parecían mis camaradas Vale, ya estamos dentro Hagamos esto con rapidez y calma Ullman, tú te encargarás del equipo de asalto Boris y Stepan, vosotros cubriréis a nuestro humorista Artyom y Vladimir, no os separéis de mí Venga, vamos ¿Por qué tanta prisa, coronel? ¿Por qué no nos sentamos y fumamos un poco? Estamos demasiado nerviosos Aquí vamos a lukear Lo vamos a necesitar Mucha bala de escopeta Porque esto se come La bala de escopeta Según lo que decía en la descripción La remita Sabía Oh Ya no puedo ¿Tú te abres? Dame eso, niño ¿Tú te abres? Y ahora No me puedo decir que no hay nada de la cara Y no hay nada de la cara Vaya, este trasto tiene gracia Qué pena que esté roto Qué tengo que hacer No, no apareció por aquí Echa un vistazo en esa habitación Artyom No te mueres tanto en decírmelo, amigo El problema es que tengo dos armas que tienen que bombearse Lo cual no me gusta Pero tengo esta super armota Vamos a ver Esto va a ser el disparo Disparo unas putas rafas ¿Qué hay por aquí? Bala de calibre militar Por un momento Ah, sí Más luz ¿Qué estoy buscando precisamente? Esto No hay nada más Así que tiene que ser esto Tiene que ser esto, ¿no? ¿Qué es esto? No puedo entrar por ahí Ok, vamos a físico Voy a ganear Es esto Entonces Sí, es esto Wow, inteligente Artyom Con ese se supone que debería encender Bien hecho Artyom Te acabas de ganar una medalla Pullman, comprueba el embalse Yo no entro ahí Está oscuro y da miedo ¿Cuántos somos? No me gusta No es una señal Es un mal augurio Si hay mierda Oh, shit Me encanta Palabra Mirad esto La mejor defensa es un buen ataque Más acerca Pero vieron a la velocidad que dispara esta mierda No hubo un cuerpo Me dio doce Nota 1, cueva Todo parecía bien Ulmar sigue con sus chistes Mirar sigue amenazándolo con no obligarlo A hacer más tiempo de guardia El objetivo se acerca Y ahora nada puede detenerlos Ganamos todos los enfrentamientos Hunter tenía razón cuando dijo que nunca había Habido y nunca habrá Un depredador más aterrador Sobre la tierra que el ser humano Porque parece que les está yendo Igual que con los otros dos balas Están suficientes Tres, tienen mala puntería conmigo No porque yo No porque yo De donde Esta mierda se devora la pala ¿Qué le parece colonel? Por carajo Otro bromista Basta de risas Y más conductos ¿Donde? ¿Donde? Tú derecho a mí Mierda. Mierda. Un bala. Ahora sí. Vamos a ver que es bueno. Oh. What? Vamos a cargar todo. Vamos a cargar. Ok, está cargado. Vamos a seguir conectado. Está bien muy bien. A la izquierda dice. Toma. Tres balazos. Cuatro balazos. Ahora vea. Esto cura el mejor. ¿Qué? ¿Qué pedazo de arma? Uh, es todo. Solo me quedan 15 balas. Las voy a guardar. Ya que es el. La única arma que no puedo. Echa un vistazo a lo que hay tras esa puerta. Que no es necesario que la bombee. Que lindo. Puedo quemar caja. Ah. No. Es un bicho. Es un bicho. Es un bicho. Hágalo. No. 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 Por qué tiran la... Por qué te quieren explotar tan rápido. Quien está. ¿Por qué? ¿Por qué tiran la bomba tan rápido? O sea, ¿en qué concepto hacer eso de primera cuando tienes a cuatro grupos de referencia? Me están apoyando. Yo no lo haría. Ya, perdona, me acabo de lukear y no leí la nota. Cuaderno. La verdad es que... Todo percibido. Ya, eso está. Notas. La verdad es que yo no provoque su muerte y aún así me siento culpable. Tenía muchas ganas de celebrar lo fácil que había sido la última etapa de nuestro viaje y eso trajo problemas. No pude estar en el lugar adecuado en el momento preciso. No pude ayudar a mi camarada a tiempo y traerlo de vuelta de la garra de la muerte. Yo conduje a estos valientes a esta aventura, que resultó ser la última para ellos. Nuestro equipo, aunque ya era pequeño, cada vez lo es más. Cuando me miro en la mano, a la luz con una hoguera, me parece que están cubiertas de sangre. La luz con una hoguera, me parece que están cubiertas de sangre. No pude. Pero bueno. No pude estar en el momento без o Natalie Gay. No pude estar en el momento sencillo de esperarme. leader. Ahora darme en la boca puerta. ¡Has personas que están cubiertas de sangre! Anyas personas que están cubiertas de sangre, ellos que están cubiertan susuvejas. ¡No! No pude estar en el momento así mismo. Sí, lo LIKE. Entonces, yo me drogunto cómo está necesito cuenta. ¡No, no lo puedo estimar de sangre! Pero es posible key comercial ¡Ehar sigue activar ...